Mateo Pa' preparar el mate de la tarde Hay mil maneras, cada quien cada cual Mate bien dulce o mate bien amargo Mateo con lluvos, las cuestiones patear Bateando por la gringa, una canción Bateando por la gringa, siempre voy Batear así, es una nota de amor Batear al atardecer y escuchar Las costumbres de mi gente